¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rose Hernández y hoy vamos a hablar acerca de los mercados financieros. ¿Qué son los mercados financieros? Son espacios físicos y virtuales donde una institución o una empresa puede comprar acciones, derivados y productos básicos. Los mercados más relevantes son los mercados de acciones, los mercados de bonos y los mercados de divisas, que es donde nos vamos a concentrar y vamos a hablar mucho más a fondo el día de hoy. Concentrémonos en el mercado de las divisas, que en inglés es Forex Exchange, que es la compra y venta de dólares. En este caso, el mercado mueve más de 3.5 billones de dólares al día. Imaginémonos cuánto dinero está concentrado en este mercado. Si lo comparamos con la bolsa de valores de Nueva York, este mismo dinero lo mueve este mercado, pero lo mueve al mes. ¿Cómo se negocia en el mercado de las divisas? La respuesta es muy simple. Es la compra simultánea de divisas negociándose a través de un broker o un intermediario. Y los principales pares que podemos encontrar en este mercado son el ring japonés, el dólar estadounidense y el euro. Cabe recalcar que este mercado no tiene ubicación física, ni siquiera una ubicación de intercambio. Por lo tanto, es considerado como un over to counter o interbank, debido a que se negocia por vía electrónica y dentro de una red de bancos. Forex se considera como uno de los mercados con mayor liquidez. Por lo tanto, ahí invierten las personas físicas, las empresas internacionales y principalmente los bancos. También cabe recalcar que este mercado está abierto las 24 horas del día, los 5 días de la semana. Empezando por el día domingo con la apertura de Australia y el cierre que es los días viernes con el cierre de Nueva York. ¿Por qué y cómo negociar con Forex? Es muy simple. Aquí tú tienes la oportunidad de operar las 24 horas, como ya te había mencionado. Ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. También tú tienes que tomar en cuenta y considerar los horarios con mayor rendimiento. Además de que tú tienes la oportunidad de practicar con una cuenta demo o con una cuenta de práctica. Te recomiendo que operes durante 6 meses antes de abrir una cuenta real. Con la oportunidad que te dan los brokers de practicar en una cuenta demo, tú puedes perfeccionar tus habilidades de trading. Obviamente debes de ser constante, debes de ser muy repetitivo y sobre todo debes de tener muchísima paciencia. Ya que estudiar este mercado lleva muchísimos años. Inclusive los mejores que ya llevan 20, 25 años en este mercado y operando. Que bien viven de estos mercados financieros y de todas las ganancias. Han aprendido también de sus pérdidas. Pero también saben que la paciencia, la constancia y el aprender constantemente les va a llevar mucho más al éxito. Así que si tú consideras que para operar en el mercado de Forex necesitas muchísimo dinero. Déjame decirte que también hay apalancamiento. Que justamente gracias a los brokers te dan ese apalancamiento. O incluso IBE te dan dinero real para que tú puedas llevar ese dinero. Ya sea hay un broker que te da 30 dólares. Ese 30 dólares tú lo puedes operar. Obviamente tienes que estudiar. También te recomiendo que estudies con academia. Inclusive en YouTube hay muchísimos traders muy rentables que están dispuestos a ayudarte. Inclusive te comentaba que hay academias muy buenas donde hay traders muy rentables. Que te pueden llevar de la mano. Inclusive para que puedas primero estudiar lo más básico y intermedio y avanzado de Forex. Que posiblemente podemos hablarlo en el otro video. Hasta aquí el video del día de hoy. Déjame saber si te gustaría recibir más de este tema en los siguientes comentarios. Y también me puedes seguir en mis redes sociales como Rose Hernández en Instagram, Facebook y Twitter. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!